De cosas mías la vida tanto cuentitas, bardzo mías, cada suerte viento, si'drías y la suerte le ertribes, si te duermas se te va, se te va y no vuelves. De cosas mías la vida tanto cuentitas, si'drías nada cuentzos, si'drías y la suerte le ertribes, si te duermas se te va, se te va y no vuelves. Hay cosas que yo entiendo, porque hay algunas personas, tomando los sellos en broma, pidiendo que hacen cuentos, que ahora me harán visitar los años, uno que dice que es malo, uno que es libertado, uno que es libertado, y todo el sentido de engaño. El caso de mi compadre, es un caso un poco extraño, siendo mucho más joven, habrá que a dos seis años, y el consejo no se sabe a cuenta, que es un problema más grave, voy a arruinar todo el corazón, que viene el que es libertado, y todo el sentido de engaño. El caso de mi compadre, es un caso de engaño, que viene el que es libertad, que viene el que es libertad, y todo el mundo, no se sabe a cuenta, que viene el que es libertad. Bienvenidos a mi compadre, es un caso de engaño, a nosotros, por eso. Carse cubana para comenzar. Y ahora sí preparan porque llega el merengue Y ahora sí preparan porque llega el mar Y ahora sí preparan porque llega el merengue Y ahora sí preparan porque llega el merengue Muy bien Te amo, te amo, te amo Y ahora sí preparan porque llega el merengue 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 El quinto, el quinto, pero suena, el quinto Primero, 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 que ahora suena, el quinto Primero, 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 primero Primero, 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 primero Salsa Porta di Cana E noi siamo Carlo Stefani, Andrea Valentina, Massimo Francesca, Alberto Valentina